... Amigas y amigos, nosotros hemos tenido el gusto de desplazarnos dentro de esta Expo Activa Nacional en una unidad de Trifty que ustedes están viendo aquí detrás. Cuando tengan que participar o concurrir a algún acontecimiento tipo exposición como este, recuerden de llamar a esta empresa arrendadora de vehículos que tienen un servicio y unas unidades espectaculares. Pero si también necesitan un vehículo alquilado, recurran a esta empresa que tiene las mejores unidades, las más baratas y también las más modernas. Así que, Trifty, muchas gracias. Banco República. Nuestro Banco País. No recuerdo Expo Activa sin haber entrevistado a uno de los alma mater de esta muestra que empezó hace tantos años con aquel momento que no se va a olvidar cuando vino el viento, voló todo allá en Colonia. Pero bueno, de eso se trata, de reconstruirse rápidamente, de tener facilidad, recuperación, resiliencia, le dicen ahora a Alejandro. Y vaya si ustedes han tenido resiliencia, proyectos y concreciones, como el caso de este predio definitivo, predio propio, donde recién hablábamos en la previa de la nota, ya se están construyendo infraestructuras definitivas, lo cual habla a las claras de que los expositores están respondiendo al esfuerzo que ha hecho la rural y la organización de la Expo Activa para afianzar definitivamente esta muestra. Y antes que nada, gracias por facilitarnos absolutamente todo. Bueno, muchas gracias por estar, un saludo a toda la audiencia. Creemos firmemente que sin ustedes esto no sería lo mismo que estamos pasando. Estamos pasando por una muy buena Expo Activa. Y como decías tú, las empresas mismas nos pidieron a nosotros tener algún predio donde pudiéramos estar en largo tiempo. Y bueno, conseguimos esta área que por suerte es pegada a la otra Expo Activa y un mejor campo. Y hicimos un esfuerzo mayúsculo, pero va a dar su fruto porque esto es para nosotros, otro para la Expo Activa, para la Rural de Soriano y para todos los productores del país. Acá van a poder ver todas las empresas trabajando y mostrándoles las nuevas tecnologías para poder producir mejor, ¿no? Alejandro, un esfuerzo económico sin dudas, pero un esfuerzo de trabajo además, tratando de, en un predio casi cuatro veces más grande, remedar de algún modo el predio anterior y donde uno sabe, si conocían anterior, ¿sabe dónde están las cosas? Sí, tratamos de calcarlo porque también nos pidieron los mismos expositores, están en los lugares que ellos estaban habitualmente. Entonces calcamos la exposición, el predio nos dio para hacer eso. El predio es igual en el sentido físico al que teníamos, entonces pudimos tener las empresas en el mismo lugar que teníamos en el otro predio. Alejandro, hemos visto, pese a que esto es mucho más grande, mucha gente recorriendo la muestra, lo cual habla a las claras de que la gente sigue respondiendo. Hay que ir 500 metros más, un kilómetro más, pero la gente sigue respondiendo, viene a mirar la tecnología, viene a mirar las herramientas de la actualidad y del futuro, que de eso se trata. ¿Hay algún número ya acerca de la asistencia de público? Sí, tenemos los números que han pasado, los números que teníamos día a día en el otro predio, así que estamos muy conformes con cómo se va desarrollando la muestra, y bueno, cerca del final ya estamos muy conformes nosotros con la muestra, la gente nos ha felicitado por la muestra, así que muchísima gente, así que vemos que lo que estamos haciendo y realizando está por buen camino. ¿Un número específico sabiendo que a esta altura va a venir mucha más gente todavía? Nosotros estamos haciendo esta nota cuando todavía faltan una cantidad de horas de actividad. Sí, nosotros, el cálculo de nosotros es pasar las 30.000 personas, creo que vamos a llegar bien a pasar las 30.000 personas que nos van a visitar, sin dejar de reconocer que estas personas son personas objetivas para la muestra y para las empresas. Nosotros tenemos ya que el jueves vienen a mirar y el viernes vienen a comprar y eso hace que las empresas puedan mostrar lo mejor que tienen dentro de Expo Activa activamente o el movimiento, como le llamamos nosotros. Bueno, Alejandro, muchísimas gracias. Gracias por la entrevista. Gracias por la amistad que está mucho más allá de la entrevista y gracias por apoyarnos siempre. Con un problemita para andar, ustedes nos facilitaron las cosas para poder acercar el vehículo móvil a los lugares donde estamos trabajando y eso habla a las claras del largo vínculo que tenemos desde hace tantos años y que, bueno, como tú dices al principio, nosotros somos necesarios para ustedes, pero ustedes también son necesarios para nosotros. Así que es un ida y vuelta. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes y juntos podemos hacer esta muestra. Así que si la muestra nos dicen a nosotros que es muy buena, creemos que las felicitaciones son para ustedes también para poder mostrarla. Gracias.